Si me sigo aquí, lo puedo despedir Después de mi adiós, no encontré razón Mejor que seguir a pleno pulmón Cantando más fuerte, sí señor Sin solución, contradirección Brindemos hoy por nuestro presente Y mi próxima canción que tendrá El sabor del dolor y la pasión Del que no tiene ya nada que perder Más allá que la vida en este intento de vivir Estoy mejor de lo que crees Ya pasó el tiempo de la inocencia Y el rock and roll nunca me abandonó Tampoco tú Por eso te debo mi próxima canción Que tendrá el sabor del dolor Y la pasión del que no tiene ya Nada que perder Más allá que la vida en este intento de vivir Thé, la pasión del dolor También me cantaba de vivir Láquim la mano Y la alegría Láquim la mano El sabor del dolor Vájame la mano Y la sabor del dolor Y la sabor del dolor Sigo aquí, lo puedes ver después de mi adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video